Quiero aprovechar para compartirles información sumamente importante ahorita con todo el tema del coronavirus, porque, ay Dios, mucha gente anda con pánico y con miedo, y ¿sabes qué? La gente no se da cuenta que se están autosaboteando. Lo peor que puedes hacer es tener miedo y estar estresado. ¿Por qué? Porque eso científicamente está comprobado que tu sistema inmunológico se atrofia cuando la persona está en miedo. Entonces, si no estamos susceptibles a que te pudiera dar algo trágico con el tema del virus, ah, bueno, pues al tú atrofear que usted me muere te vuelves vulnerable. Y es más, olvídate del coronavirus a cualquier otro tipo de virus. Entonces, es lo peor que la gente puede hacer. Ahorita es el mejor momento para que, al contrario, la gente se consente en las soluciones, porque preocuparte no resuelve absolutamente nada, y las soluciones están más cercanas a lo que creemos. Mira, la vacuna ya existe. Ay, Dios, nomás que sentido común, pero desafortunadamente a veces no es práctica común. La vacuna, ¿sabes quién la tiene? Los niños. Los niños tienen la vacuna. ¿Por qué no ha habido fatalidades en niños de 0 a 9 años? ¿Por qué? Porque ellos tienen la vacuna. No porque no han sido infectados, sino porque aunque sean infectados, no les pasa absolutamente nada. ¿Qué es lo que tiene ese niño que el resto desconoce? Ellos tienen la vacuna. ¿Pero cuál es esa vacuna? Sistema inmunológico en óptimas condiciones. Fíjate, óptimas condiciones. Esa es la clave. Entonces, si ya tenemos la solución, ¿por qué no nos concentramos en la solución? ¿Cuál es la solución? Obviamente, fortalecer el sistema inmunológico. Ya están, un abanico de alternativas y opciones. Pero obviamente, si no queremos andar experimentando, pues tenemos que basarnos en lo que tiene respaldo científico. Si tú te metes a PuffMed, ahí te vas a dar cuenta que si tú pones sistema inmunológico y pones la palabra glutatión, te vas a dar cuenta que es el alimento más importante del sistema inmunológico. Entonces, ahí está. Si tú necesitas y quieres tener sistema inmunológico en óptimas condiciones, ya está la respuesta. Dale lo que tu cuerpo necesita para que se robustezca, para que de esa manera, así como el niño, que no le pasa absolutamente nada, en vez de que estemos con miedo y con temor de que no vaya a pegar el virus. No, por favor, vivir en miedo no te sirve de nada, como lo acabo de citar. Y a poco también estar escondido y no saliendo. No, tú no debes de temer tanto si te da o no te da el virus. Lo que debes de estar más bien concentrado es como que aunque te dé, no te haga absolutamente nada. Entonces, esa respuesta la estamos viendo los niños y se llama sistema inmunológico fuerte y robusto. Entonces, si te concentras en darle el bloque de construcción más importante que tu cuerpo necesita, que es el glutatión, ahí tiene la respuesta. Y afortunadamente, no digo que no hay otros caminos para robustecer el sistema inmunológico, pero vamos a empezar por la piedra angular, que es la más importante. ¿Para qué vamos a andar con la segunda, tercera, cuarta opción? Si tenemos la opción número uno, que es el glutatión. Y ahí es donde entra algo tan importante en el tema inmunocal. ¿Por qué? Porque el inmunocal es el único producto científicamente comprobado, con más de 43 años de ciencia, donde inclusive está autorizado legalmente para poner en su empaque que fortalece el sistema inmunológico y como nutracéutico. Eso es importante. ¿Por qué? Porque un nutracéutico, si no puede poner en su etiqueta cualquier tipo de cosas, porque se les antojó. O sea, si no tendría problemas hasta legales muy fuertes. Entonces, precisamente el fuerte del inmunocal es el sistema inmunológico. Y hay toda una ciencia de respaldo atrás. Más de 43 años de ciencia, más de 23 años de clientes satisfechos, más de 300 millones de porciones vendidas a nivel mundial. Se venden a tiempo presente más de 5 millones de porciones. Eso no es un producto en fase experimental. Y es un descubrimiento, porque no es cualquier cosa, no es un tema sencillo lograr que el glutatión llegue al cuerpo. Porque hay varias opciones allá afuera. El glutatión intravenoso es caro y riesgoso. Puede haber efectos secundarios. Y bueno, también el glutatión tomado no te sirve porque lo destruye tu sistema digestivo. Y si tú le das el bloque de construcción que tu cuerpo necesita, que es la cisteína, pero tiene que ser una cisteína especial. Porque también hay alternativas allá afuera que te dicen que te ayudan también a subir el nivel de glutatión. Pero es cisteína regular. Esa no sirve, no funciona, porque también de igual manera es tu sistema digestivo. Tú necesitas una cisteína consolidada, que tenga esa capita protectora que permita pasar por todo el sistema digestivo para que llegue realmente a la célula y se pueda producir realmente esa glutatión. No, la única alternativa científicamente comprobada que te ayuda a subir el nivel de glutatión en tu cuerpo de manera natural, efectiva y confiable, el único producto es inmunocal. Entonces no es tiempo ahorita para experimentar y andar con remedios caseros de que a ver si funciona, que sí, que ya por favor no vas a poner en riesgo tu salud con algo que sí, no funcionó y ya tienes una tragedia en la familia. Por favor, eso no es tiempo ahorita para experimentar. Tienes que ir a lo seguro y aquí tienes todo el respaldo. Pero este producto tiene más de 20 años apareciendo en el PDR, que es el libro de referencia más importante, los médicos. Es más, está el respaldo de este producto que si tú lo buscas en el PDR, que es el libro de referencia a los médicos en Estados Unidos, pon la palabra inmunocal y te vas a dar cuenta que ese producto, la FDA le da categoría GRAS, es decir, categoría confiable. No conozco otro producto que tenga ese tipo de categorías. Y las IPS, que es el equivalente en Canadá, lo mismo. Es más, es tan importante la función que tiene el inmunocal. El sistema inmunológico, que ¿qué crees? El científico, de los más importantes en el mundo entero, que es el científico, el doctor Luc Montagnier, que se ganó el premio Nobel por haber descubierto el virus del SIDA, que precisamente, ¿cuál es el principal problema que hay atrás del SIDA? Pues todo, ¿cómo se atrofia el sistema inmunológico? Ah, bueno, él escribió un libro muy famoso, que lo puedes encontrar en Amazon, vale como 300 dólares, que se llama Estrés Oxidativo, Cáncer, SIDA y Enfermedades Neurogenativas. ¿Qué crees? El capítulo 42 está dedicado específicamente para este producto, inmunocal. O sea, ahí están las respuestas. Pero obviamente no es negocio dar a conocer ese tipo de información ahí afuera, porque hay muchos intereses creados. Porque hay muchas personas que están lucrando con ignorancia de la gente. Baja la bolsa, o sea, compran barato. O sea, hay tantos intereses económicos atrás que hay que ser muy cautos. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Pero ojo, tengo una aclaración. Hay tanta ciencia atrás del inmunocal, más de 80 patentes y todo un respaldo atrás, que ya ha sido falsificado. Ten cuidado, no andes comprando la versión falsa, porque imagínate que tú tengas la esperanza de por fin tener ahí una alternativa, compras el producto falso y no te sirve absolutamente nada. Entonces ten cuidado, asegúrate de comprar directo, ¿sí? Directo de la planta, directo de la compañía. Pero hay un tema bien importante a considerar. O sea, por más importante y bueno que sea el producto del inmunocal, o sea, no vas a fortalecer el sistema inmunológico con una sola toma y de un día para otro. Entonces por eso es bien importante hacer un rol preventivo. Porque si las personas esperan hasta que llegue una tragedia, en muchos de los casos ya va a ser demasiado tarde. Tú tienes que pasar un proceso previo a llegar al punto de se restaure ese equilibrio al máximo de tu sistema inmunológico. Entonces eso va a tomar tiempo y varias dosis. Entonces no es el momento adecuado estar hasta que una situación ya trágica se haga presente.